Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de jueves 4 de mayo. Estamos acá afuera, pero nos están exigiendo que paguemos el impuesto allá, que no es lo mismo. Las ventas no son iguales. Desde que tienen este puesto aquí que empezaron a construir, a nosotros nos han paralizado bastante las ventas allá. Va al estar entre los expendedores de carnes del mercado público de Valledupar tras la nueva ubicación para laborar. Es de recordar que el pabellón está siendo remodelado tras órdenes de salubridad del INVIMA. No se puede, como ellos pretendían, que se les quitará el 50% de la facturación, porque nosotros le estamos dando a ellos un espacio en mejores condiciones en este momento que estaban. En Junta Directiva, porque no es la gerencia, en Junta Directiva aprobaron que arrancando la obra no iban a pagar, ojo a lo que te voy a decir, el aumento que por ley se ajustaba este año, que era el 13.12%, no lo están pagando. Con varios impactos de arma de fuego, fue achado el cuerpo sin vida de Hernando Díaz en un potrero ubicado en los playones, zona rural de Chiriguaná. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima se encontraba ordeñando un ganado cuando fue asesinado. En el lugar se halló un grafiti amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En un fuerte operativo fueron trasladados los presuntos asaltantes al carro de valores en Valledupar. Los tres hombres fueron llevados a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la trama Cuba, mientras que las dos mujeres a la cárcel judicial. Después, no lo logra el rector, lo logra un equipo. La Universidad Popular del Cesar UPC ya cuenta con acreditación de alta calidad en el programa de enfermería. Se habían perdido hace más de siete años, incluso habíamos perdido también la renovación del registro calificado. La acreditación de calidad se había perdido hace más de siete años, hoy se recuperan esos dos reconocimientos que es lo más importante. En la clínica Simón Bolívar de Valledupar, falleció Luis Arley Ovalle Afanador, de 29 años, luego de sufrir un accidente en motocicleta el pasado 3 de mayo en el barrio San Martín. En avanzado estado de descomposición, fallado el cuerpo de una persona de sexo masculino sin identificar, en el sector conocido como El Basurero, en la vereda Varas Blancas, en el corregimiento San José de Oriente, en la base Zara. La diócesis de Valledupar realizará el próximo sábado 6 de mayo en el Centro Comercial Mayales Plaza, un evento religioso denominado Expo María 2023. Donde tendremos diferentes advocaciones de nuestra madre, la Santísima Virgen María. La Virgen es una sola, pero tiene diferentes advocaciones. ¿Qué es una advocación? Pues la manera como ella se ha presentado en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo. Gracias por ver el video.